La idea un poco del encuentro de hoy era generar un espacio reflexivo y de discusión, de debate con los compañeros que estamos transitando los cuatro años de esta carrera donde nos pudiéramos encontrar solamente el claustro estudiantil para poder debatir respecto al perfil de nuestra carrera que queremos dejar por sentado o visibilizar una idea de carrera con un grado histórico muy fuerte como bien lo decía, está en repertura desde el 2014 después de haber sido censurada por la dictadura militar entonces también estamos dando la disputa en este terreno, disputa no como confrontación sino como generar tensiones de perspectiva para que se considere la carrera con un carácter histórico y no de costo-beneficio como se viene planteando desde el Estado Nacional en general en todas las políticas que se vienen tomando Y desde la Universidad de Río Cuarto, ¿cómo se proyecta esta carrera de ahora en adelante? Y hay un fuerte trabajo y un compromiso tanto de los directivos como de los estudiantes y de los profesores que somos partícipes de esto es un momento de buscar espacios y de construir esa identidad también porque nosotros ingresamos a la Facultad de Ciencias Humanas donde compartimos con otras carreras entonces implica estarse generando ese espacio hay ciertas cuestiones problemáticas con respecto al apoyo del Estado Nacional pero dentro de todo se viene cumpliendo con lo que se ha prometido desde que se establece el proyecto de esta carrera ¿Y cuál es la importancia de que los estudiantes elijan esta carrera teniendo en cuenta la participación activa que implica para una persona ser trabajadora social? Tiene que ver con el compromiso social es importante generar ese espacio de discusión también académico y científico sin dejar de lado a lo práctico pero donde entre en juego ambas dimensiones y poder estar participando de ello es una oportunidad importantísima porque somos actores sociales muy activos en esas situaciones más relegadas o ocultadas generalmente Sincronización Argentina Sincronización Argentina Gracias por ver el video.